En la bajada de Estados Unidos en México se pronunció justo sobre el asesinato del periodista Nelson Matus y de Ulises Nava, activista de la comunidad LGBT, asesinado en Aguascalientes. Fue a través de su cuenta de Twitter donde la oficina gubernamental estadounidense publicó consternados por la situación que enfrentan activistas y periodistas. Nuestra solidaridad con amigos y familiares. Es fundamental proteger y respetar los derechos humanos y la libertad de expresión.